Ella es la que lo llama a uno. Angelina. Ella es la que lo llama a uno. Sí, sí, tú me vas a ensorrizar, pero es que... ¿En qué? I'm sorry, sorry, o sea, de I'm sorry, o sea, tú me vas a perdonar, ¿ok? Pero vi una cosa tan horrible, tan espantosa, allá abajo en ese hueco, ay, no, yo tengo que hablar con el director para que me cambie de hueco. Pues, de puesto de trabajo. No, no, ¿y qué viste abajo? Ay, no. ¿Qué había? No, 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 espérate un momentico, yo respiro. ¿Usted cree que donde yo hubiera visto a Esprit ya hubiera subido? Ay, no, Aristía, no estás en la jugada, mi amor. No, espérate, yo respiro, voy a contar hasta 10 y les cuento. Pero, ¿qué viste, qué viste? 10, ya. ¿Cómo les parece que estaba yo como de costumbre, me estaba hablando por teléfono, tomando tinto, pintándome las uñas, o sea, trabajando, ¿sí? Cuando de pronto me parezca para hacer una pausa activa y entonces yo empecé, ay, hilar, hilar, y eh, oh, oh, hilar, hilar, y eh, oh, oh, cuando veo yo para el baño al frente, ay, esa cosa tan horrible, tan espantosa, me vi al espejo. Y me vi aquí, un gordito, en todo el huevo. Y yo sufro de llantofobia. Yo no lo soporto. Por algo no me dejó engordar. No, ¿qué tal? Es que aquí donde me ven nadie tiene este cuerpo, mi amor, póngale cuidado. Ay, si, hasta en la calle me llaman cuando paso por ahí, me van diciendo así como, es una reina esa de Inglaterra, y es que, adiós, Anabel. Ay, me encanta, me encanta, con toda una reina así de Inglaterra, ay, Tom Pispasier. Ay, no, pero no solamente esas fobias tengo. Alice, te cuento mis fobias. Conta. Ay, le tengo fobia a los perros. Me gustan los hombres fieles. También le tengo una, pero una fobia a la mazamorra sin bocadillo. Y también le tengo muchísima fobia a las arrugas, entonces por eso me río. Imagínate, Alice. Ay, no, pero lo que sí más fobia me da, pero fobia, le tengo una fobia, tanta fobia, pero fobia, fobia, a tener novio pobre. Sí, eso sí, mamita. Esa fobia es muy grave. Ay, un momentito. Y ahora quien duerme, habla Angelina Yolima, ¿en qué le puedo servir? ¿Y si no le puedo servir a qué llamó? Ay, Jefferson Osvaldo, ¿qué más? ¿Dónde hago la raya? Sí me has pensado. Sí, yo te he pensado, claro, yo te pienso en la hora del almuerzo de 12 a 1. Sí, porque de 1 a 2 pienso en Guillermo, de 2 a 3 pienso en Steven, y de 4 a 5 el que se atraviesa. Y entonces, sí, venga, ¿y qué dijo su mujer? ¿Sí le creyó? Y sí me va a llevar a las third parties en el parque de Bolívar. Ay, ojo pues, hijito, que usted sabe que yo le tengo fobia a los hombres pobres. Me recogen el carro. Ay, tranquilo, vea, lo dejan la cerita, no se preocupe, que a los carros de perro no los parten. Bueno, estamos pues, I love you, tomorrow, fuck you forever. Sí. Cuelga tú primero. Cuelga tú. Que cuelgue, bobo. Ay. Y me voy a trabajar. Porque, ¿cómo te parece que yo le tengo fobia al jefe? Pero eso sí, le tengo más miedo al desempleo. Ay, no, mi mamá. No, 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 no. Gracias.